Música Bendecimos a estos niños, a sus familiares, a sus padres, Señor, a cada uno de sus profesores, Padre Santo, porque han llegado a este momento, Señor, una etapa de su vida. Solicito ante estas autoridades el permiso para que se nos otorgue el certificado de sexto grado que nos acredita la aprobación de educación primaria de la República Bolivariana de Venezuela. Permiso concedido. Música 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 Música